NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN La mami están ready, en la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Es el recoyado Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it, rump it The way she moving, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go Mabu, no se limita a la hora de romper su bumbu Con curva más caliente que su burra Y tú, enséñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo, man, yo te whistle Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Break it down Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way she moving, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Que pasa, socio, que la que hay Pinche huevo, pensaste que ser un mame Y no voy a dar freio de entreguirme de calce Get out my way, que no ven de ni en mi way No da pa' na' conmigo, ta' frito, ley Check el swing Que se le pega a to'a la nena, marca un guitrín Yo soy la pesadilla de todos los tris Y me acepta que hago el magazine Conmigo no te la guille pa' del intery Dar y te rompe, rompe, rompe Gringui ya Ese fue el pullado Gringui ya Are you right? Grumpe, rompe, rompe Break it down Grumpe, rompe, rompe The way you move yo Grumpe, rompe, rompe Break it down Let's go Nanananananana 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 Gino Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Conoche la Monserrati, DJ Urba Fish Some fish Daddy Yankee Got the records Directo Who's this?